Y bienvenido al reto que organiza la Asociación Penalista de la Adoración, como esta, la inauguración de los dioramas y la presentación de la revista Meseo. La revista es la número 18 y yo diría que es la mejor que ha salido. Y me dirán ustedes, ¿por qué? Pues exactamente igual cuando un cantante presenta a él y le pregunta, ¿cuál es el mejor tipo que ha salido? Y dice, este, y darte cuenta, es famoso por las canciones categorales. Además, la revista no solamente es la mejor que vamos a presentar, sino que es la que ha cumplido todo, porque la revista empieza a hacerse en octubre. Y la cerramos el 15 de noviembre. Y resulta que es la primera vez que la revista lo pone, porque siempre hemos cerrado la revista en la Inmaculada, el día 8. Y entonces la imprensa se ha visto con muchos problemas. El cambio de esta revista, el día 15 se cerró con todos los artículos que presentaron este año, más los que el año pasado no estudiaron este año, que fueron los que se quedaron por un problema. La estructura de la revista siempre es la misma. La parte de la primera, el saludo de la alcaldía, los artículos de San Francisco, y algo de los franciscanos, porque no están de expresar un poco de la tierra. La parte del centro, son los artículos que ustedes sentáis, y la parte del final son todas las actividades que nosotros hemos hecho, más la programación que tenemos nosotros en la vida. Este año, en la parte del centro, aunque nuestro amigo Cristóbal Romero falleció, nos hemos considerado como seguir poniendo durante unos años algunos juegos de los que él explicó en esta revista. Cristóbal Romero fue uno de los colaboradores más antiguos. Participó en muchísimas melodías. La estuve mirando el otro día, y la verdad es que tiene una producción bastante grande. Tengo que decir también que la estructura que tenemos, o en la revista, no la vamos a cambiar, por lo menos, mientras que yo, el cargo de coordinador en ella, porque nos parece que está muy bien editada, alternando las fotografías con la parte de los poemas. Hay otras revistas que son distintas, y hemos visto que están las marinas. Desde aquí, quiero agradecer yo, a todos aquellos colaboradores, los que han participado este año, y los que no han participado. De todas formas, a todos los invito, cuando en octubre, yo mando un correo, invito a todos, a todos los colaboradores, y a los que venían, para que alguno quiera colaborar este año. También quiero agradecer la participación y la colaboración de las entidades comerciales. Sabemos que pasan por un momento un poco crítico, pero no obstante, han participado casi todos. Desde aquí se lo agradecemos, y traemos también el esfuerzo que hacen. También quiero agradecer a las entidades públicas, sobre todo, más que nada, al Ayuntamiento, porque potencia a todos aquellos que nosotros realizamos. Y que voy a decir a ustedes que participáis en todos los actos que hacemos, y además sabemos que les gustan, porque ayer, casi todos los actos, siempre los tenemos llenos. Y yo ya no tengo más que decir, que muchas gracias por haber venido, que disfrutáis de la revista, que paséis unas buenas Navidades, y que seáis muy felices. Muchas gracias. Ahora, le doy la palabra a mi amigo Antonio, que le da la convivencia. Buenas noches. Muchísimas gracias. Esta Navidad, en esta campaña de la edad, acabo de incorporarme con la herencia a México, que hemos tenido la puente de ser abuelos, y hemos entrado dedicado a esa campaña que hace casi tres meses. Sé que el teléfono ahora es fácil de estar comunicado y que los compañeros han ido sacando de todas las actividades con bastante éxito y para mí es una situación porque tiene que funcionar sin mí, por lo cual yo era una cosa que sabía pero me alegra haber contrastado las realidades que han sido capaces de sacar de todas las actividades, de la presentación de la campaña, los tres programas que se han hecho nuevos, vamos a hablar un poquito de lo que es la posición y de las actividades de la política. Este año la asociación ha dedicado su tiempo desde el punto de vista de reconstruir Berenice, porque hacemos otras cosas, pero desde el punto de vista de reconstruir Berenice, estuvimos desde el marzo más o menos hasta la principio del verano recomponiendo, arreglando, repintando, cambiando bombillas, sacando, lanzando, de manera entera y en algunos recursos, un par de veces estuvieron, de todos los programas que tenemos guardados, ustedes sabéis, tenemos una cantera, por decir, de alguna manera de los cincuenta de horas, todos los años que llevamos trabajando en esto, que si vemos ya, lo que pone ahí fuera, está hablando de veintiún años haciendo exposiciones aquí en San Miguel, y tenemos como cincuenta de horas más guardados, que los hemos repasado de todos y que todos los que están aquí, o siguen siendo de esa cartera, los que tienen buena memoria, y luego están estos tres nuevos de aquí, que se han hecho después del verano, se han hecho por los compañeros, en el caso de María Arcaidra del, que está muy bien, y dar las gracias a todos por vuestra asistencia aquí hoy, y por agroparnos, agroparnos, como siempre, en estos actos. Quiero solamente contaros algo que yo he vivido de primera mano, y que si hubiera estado en el acto de presentación del cartel, hubiera eso. Y es que, lo cuento aquí en un artículo en la revista, esta revista lleva, como todos los años, en la portada del cartel, en el cartel de Navidad. Este cartel, si alguien mira aquí, el autor del Belén, aparece un nombre, yo sepa, es un nombre catalán, y es que, yo lo cuento aquí en la revista, pues, empecé a viajar a muchas partes de España a ver Belén, a propocitar en el tema este, y me tropecé en una ocasión, un grupo allá en también en los recetas del clínico catalán, un grupo de gente que está haciendo cosas vanguardistas. En el mundo del Belén, pues, se puede encontrar que, desde los Belénes tradicionales que se siguen haciendo en las casas y en las familias, los Belénes de las asociaciones y de asociaciones, hay de todo, hay asociaciones que están empezando, que llevan 10 años, que llevan 20, tanto como llevamos nosotros, que llevan 50, o que llevan ciento y pico de años haciendo actividades. Y, lógicamente, en tantos años, hay tiempo para ir innovando y entrando en cosas que, a lo mejor, yo empecé a verlas, me chocaron un poco, pero que después, cuando te das cuenta y profundiza un poco, dices, aquí hay arte, aquí hay gente que está queriendo ir a algo más allá, desde el punto de vista plástico, más allá de coger una figurita y ponerla debajo de una cueva o dejar debajo de cualquier. Están haciendo, creando una plasticidad que empieza a estar dentro del mundo del Belén, como mundo artístico, sin pérdida de tradición, de la tradición de donde viene y de donde viene, pero con un matiz práctico-artístico y muy interesante. Y, entonces, en esa ocasión, cuando se ha ido a este grupo, que pasaron de hacer este tipo de vereditas, según nosotros, a hacer una especie de trozo, que los ponen en una palma, que ya habéis visto por este año en el momento, pañetetica, en un lado de este año, y que se le ha quedado preciosa. Y son como trozos de 60 por 60, donde cada artista pone un trozo de lo que sería la parte más bonita del Belén, que daría, ¿no? Es una especie de... Y de esos trozos, yo me enamoré de algunos, especialmente el que está en la portada, porque pañetetica lo pintó, lo hizo, perdón, de una pintura que en su tiempo hizo de un patio de alma. En la original está en mi casa, el trozo, y aquí, no sé si alguien es capaz de conocer por esto, pero por esto posiblemente no. Pero por lo que yo te veo completo, es posible que alguien sepa... Él cree que era, por lo que me ha contado aquí, un patio de la calle Alfa. Y fijaros, de lo que se ve aquí, de lo que es colorido, alguien podría decir esto de una acuarela. No, es una pieza real, de tres dimensiones, es una pieza de tres dimensiones, pero él era acuarelista, durante muchísimos años se ganó la vida de artista, de pintor, y estuvo aquí en Arco, no sé cuantos meses, estuvo un tiempo en Arco, pintando y tomando apuntes, en el campo antiguo, y por lo tanto. Y de ahí, en esos apuntes, hizo esto. Me regaló esta pieza, y otro más que tengo en casa, con estos colores atrevidos que hay aquí, con esta buja mirilla, tan tenuda, tan potente. Incluso, ellos ya hacen, el grupo este hace la figura, esta figura no tiene la calidad de terminación que tiene esta que tenemos nosotros aquí, que la compramos al pesano de los más prestigiados de España, pero que esto es otra cosa, esto es, forma parte del todo, y lógicamente ellos aquí, si colocaran una figura de esta que tenemos nosotros, que no tienen nada que ver con un entorno, pues podría ir a buscar otro entorno. Bueno, pues para este tipo regaló un par de piezas, que las tengo en la colección que tengo en mi casa, en mi sótano, y como el concurso de fotografía para el cartel de Arco se convoca, de ver que estén instalados en Arco, pues fueron a mi casa todos los fotógrafos, y el amigo Borrego, pues sacó esta preciosa foto, que es la que está creciendo. Así que esa es la explicación del porqué, dice aquí dentro del artículo, una fotografía, perdón, como un belén catalán acaba siendo portada del cartel de Navidad de Arco. Ellos están ahí esperando que yo les envíen unos pocos de revistas estas y carteles. Yo, como siempre le digo, soy muy oradora, pero poco oradora. Únicamente daros las gracias por vuestra asistencia, y invitaros al fregón de la Navidad que será pasado mañana en San Pedro, que nos da un académico que se llama don Antonio Paniagua Padilla. Este es un personaje, nos lo ha traído Antonio Luciano, y este señor viene muy contento porque es de muchas ganas de hacer algo en Arco, y daros las gracias a todos, y invitaros a que vayáis al pregón. Después tenemos, después del pregón, tenemos un coro que nos ha mandado la Diputación, que se llama Toma Castaigne. El nombre del coro es Toma Castaigne, que dicen que es muy bueno, que hay muchas personas que ya lo han oído, que es muy bueno, y ya estáis, la verdad, gracias, y que estiráis acompañándonos y dándonos todo lo que nos dais mientras que podáis. ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Gracias.